qué va a pasar de aquí a 20 30 años según como la humanidad está funcionando como yo estoy viendo esta nueva juventud no están queriendo tener hijos no están no están queriendo trabajar forzosamente quieren estar cogiendo será fácil la gran mayoría no todos la gran mayoría ya no hay respeto ya no hay o sea cuando una chamaco si hay unos ciertos valores y respeto y mientras más antiguo más fuerte esa esa métrica y yo creo que estamos llegando al punto donde va a llegar el caos en la humanidad como el caos pues la inteligencia artificial están tratando de que pueda ser autosuficiente pero controlada por ciertos grupos y ese es el tema el tema como para decirte el tema conspirativo tema conspirativo pues sería que el día hay quien lo crea lo controla pero va a llegar un momento en que alguien se le va a zafar algo que va a lograr hacer que esa mierda coja vida de verdad y tenga su propia manera de ser y de pensar y de todo recta y sea impredecible tú me tienes que me preocupa en cuando llegue el puto científico lo corre porque en toda la historia llega el puto científico lo corre o sea el sí que el chico un bulla el puto kobe que crees que eso fue como un ciudadano comiendo cabrón comiendo yo no sé qué hostia y se comieron al murciélago después y de ese que comiste esa aplicación el cob y no se hace así y se lo convierte con pillo coger una cucaracha coger una cucaracha y que se trata de meterse a en el culo cabrón lo mejor o sea la gente a mí me molesta cuando la gente se deja llevar por estupidez a perón igual y el tema es que yo te puedo apostar lo que sea eso fueron un científico o un grupo de científicos locos para carajo después se les fue el pájaro rey y cuando vinieron a ver que lo soltaban a probar dijeron venga esto será un fue mundial esto se jodió entonces bien el tema de la vida tengo miedo por mí realmente no por mí y ya no me quedo mucho el cabrón pero siempre vivo la vida a mí me queda lo que me queda y hay que disfrutar pero si llego a los ochentas que no voy voy a llegar muy feliz pero muy feliz de los años no te quiero dios pero no 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 o sea no falta perfecta el negocio que el mundo avanza por pino no se detiene darles acá ahora estoy con un poco no bajar un montón de gente sin trabajo todo lo van a hacer ya con base a la lleva y pero ok lo que yo le dije al compañero mío también al final de en 20 años en que va a ser una operación robo ese tipo no tiene sentimientos cabrón tú sabes cómo te va a cortar ese hijo de puta lo mismo ya los robots ya los robots se dedican a armar los carros van la mayoría de las fábricas de autos no ya los los construye un robot una inteligencia lo que había gente ahora ya lo hace un robot obvio control a lo mejor por una persona que le puche estar y ya ya todo lo demás lo hace la máquina la humanidad la humanidad va a terminar como la película de eva del robots y tú que está en marty juntando basura o en la tierra y ándale donde sale igual se acuerdan los humanos que no podían hacer nada de la película de agua y el hijo de puta hay unos humanos una raza humana que ya no vivía en la tierra eso ya creció en las naves no sabían hacer nada porque todo lo hacían las máquinas y eso de que todas las nuevas generaciones se están volviendo más más frágiles es verdad wey porque ya no les toca sufrir por las cosas que las generaciones anteriores lograron conseguir para las nuevas están perdiendo el interés o el valor de las cosas porque ya lo tienen yo yo no es que serán el problema en la con el programa de miedo que no les cuesta hacer lo que se han facilitado y ellos no lo han trabajado porque yo te apuesto a ti y para lo mejor tú no a lo mejor tú no pero en otras cosas a lo mejor te has dado cuenta cuando alguien te da algo es más un te vale ver que cuando tú compras con tu ciudad ese objeto no sé no sé si tú eres como otras personas porque si este es el otro grupo de personas que cuida las cosas la hayan sudado ellos o no hay un pequeño grupo de gente agradecido y lo cuida todo pero la gran mayoría el 95 por ciento de la población del mundo siempre cuando tienen algo que se los da a alguien les vale madre a comparación de lo que ellos compran y gastos con su propio ciudad entonces los valores todo lo que tú tú estás ahí diciendo eso de esto que se perdió en la juventud no es que se perdió es que ellos no los ciudadanos nosotros si ellos no y por eso es el problema por eso es que no lo valorizan igual a ver a ver yo cuando te eras niño haga que me está diciendo una gracia de tu madre preste vete que yo no la conozco pero te aseguro que el punto asunto a la carota te la iba a dar sin ninguna pena ahora vete a los niños lo quitan de tu casa no 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 hay hasta quedarán con una pinche con un lazo mojado y en méxico no existe allá como aquí que cuidan a los niños de que no les peguen allá ni madres allá allá viene de la edad también educan a huevo eso no más es aquí a tu abe en este país no sé en argentina si también respeten la libertad de los niños o si les den sus fantasios si lo acaban a Pablo hace poco hubo un caso un nenito que la madre estaba de novia con una mina y entre los dos le pegaron al nenito y lo mataron pero esa es la nena del guardia no otra que se terminó cazando con otra chamba con la en una prisión de jóvenes que la pusieron que es como un campamento pero sabes de qué caso te hablo de la si yo me das el de la estaba la motora con la niña y nadie le da la alza con el pibito este eso mismo que a los papás son guardias claro nada más fácil de los que es otro caso esto es para ahora en el box ahora que digo qué que decía es no no nada qué pasó yo no sé qué es un poquito de agua se me ocurría también será que viste que esto es de ahí aprenden patrones y captan información estamos claro no que van aprendiendo y se van desarrollando cartas de información y demás será posible descifrar el que saque la cómo sería cómo expresarlo que descubra cuál es el secreto del encantamiento en Black Desert por ejemplo vamos a hacer ese tipo de cálculos matemáticos creo que se podía pero te tiene bloqueada hay ciertas cosas que la guía está bloqueada para la gente no te la dejan libre porque había yo vi un vídeo donde decían que que si tú le ponías la raíz de un antivirus o de un virus y tú quedas creado nuevo había posibilidad de que la la ia te hiciera un virus nuevo pero como era base cuando la compañía dueña de la ia sacó la prueba no después la le empezó a como a bloquear ciertos permisos para que la gente no lo no lo utilizara de mal y porque seguramente te puede decirle escribes un ejemplo de un de un problema matemático y ya te lo respondemos nada más si te ponen el ejemplo en este caso podría ser el código que si yo creo que sea posible que mon a huevo y vamos a ver oh ya se dormía el amigo acaba de llegar el otro kirin ya te dormís oh está fumando no está no 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 qué pasa dime no 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 Acabó de quemar nueve crecen reyes, uno solo a PRI, uno solo a PRI ¿Eso dijiste? ¿Uno solo a PRI? Sí Me recordaste a nadie, bueno mami Eso fue por mirar la foto del pingüino rey Que ostia en este juego bravo, a ver uno a uno A ver que yo me voy a preparar, yo voy a la congencia Cuando yo haga lo que te dije Diego, tan pronto él tenga esa cantidad Voy a hacer la inversión y no voy a ir, voy a poner los dos meses ¿Dos? A ver Ahora te confío De 32 días a los dos meses a los 60 No porque es que no voy a tener manera de poder jugar Cuando haga un movimiento que tengo que hacer ahí Ok Pero ahí lo estoy poniendo a dos, yo lo puedo llegar hasta tres Entonces puedo tratar de que se me haga, se me haga la cantidad de precios Pero el dinero que necesito se me haga como para mes y medio por él Si lo acepta el negocio en el mundo Si lo acepta el negocio en el mundo Eh, vi algo de un video, pero no vi el video Si, que paso ahí Pues hay que los quitaron por el momento Estaba muy roto, si que pedo No tengo idea Alina debe estar sacando profit Pero a veces no quitarlo, no mas por quitarlo Posiblemente lo mas posible, si Si Pero de que igual O sea, no es fácil de verlo Es raro Una gatita que le gusta el mambo Y me lo juro Dime lo Hulk Apex Predator Apex Predator PRFK Yo como que lo puedo El Predator Si we Era un compi de la guild we de Spartan Apex Predator Apex Predator Apex Predator Lax Predator Creo que era amigo de el Thunder Algo así ¿Y es Predator? Nooo, era amigo de la pareja De la pareja De la pareja boricua De la pareja boricua No se si te acuerdas Habio una pareja boricua No, casi me acuerdo de ellos amigo Eh... Eso era del tiempo pero el pvp con ella pero pierde tía no tenían si quieren para el cierto un día con la forma que existe el dinero no y alguna pared no hay que olvidar el nombre de esta gente ella ella tenía sus problemas y el cambio pero pero si es pastilla y otros aquí te estaba pidiendo lograr el primero verdad y compre necesitas más no 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 escúchate perdón en este pero es este que yo me puse a pensar ahorita me puse a comprar uno me morí en la y dije no puedo tirar ni hacer nada oye y me pongo a pensar y digo oye pero y una vez tú cobras el alma el alma del jefe ya tú todo lo demás lo cambio por el primer nombre rey me puse a buscar y tenía cuatrocientos vamos a cazar cuatrocientos de primero y las ahora y y pues cada vez que tuvo esos son 34 efímeros básicamente una vez ya te haya recogido esa recompensa una vez ya te haya recogido esa recompensa un poco más y 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 una gatita que le gusta el mambo y este es tu fosa rey necesita la fosa o no el foso el foso de los inmortales rey no estás haciendo ese contenido allí no cuál es eso qué es eso como unos nacer rey aunque miren un tablillo de la piedrita que esa es la que te da combate para subir la experiencia apenas en la tarde salir de los cercanos ahora ya estoy un ratito otra vez en los fantasmas deja haciéndola porque te coge meses rey te coge meses deja haciéndola eso un ratito al día unos minutitos al día nomás con eso te puede sacar una caja de accesorio todo el día cuando estás en pen una cajita de accesorio del día yo lo llevo en dúo en dúo que toma dos días patrín te toma y baja 5 tú lo estás haciendo por eso porque es que te pide un objeto para que con eso te la den ya la próxima o sea si la tienes en pri para que te la den en dúo tienes que darle 10 bolsitas de algo que te dan que te lo da el gesto al final solamente y te da una cantidad para pri te da 5 para duos al final te dan 8 o sea lógicamente el francur se llega el de primer gesto al último dúo te pide 10, tri, te pide 40, tet 130 y pen 250 pero a medida que vas subiendo de tier te van dando más exacto si los quieres ver así cuánto te dan por el de test ya para ir a test cuánto te dan 10 10 piezas porque si para ir a tri son 8 creo que sí o 12 no me acuerdo pero cuestión que en un mes yendo todos los días lo subiste a pen estoy yendo todos los días en un mes exacto si pero yo lo estoy haciendo o sea ya yo tengo el de dúo pero estoy haciendo el de pri a lo que me acostumbro porque fui al de dúo y se me hizo un poquito complicado la vuelta no pero es cuestión de aprender la mecánica son pases de cada uno tiene una mecánica distinta pero son fáciles una vez que le agarras la mecánica no yo sé que sí pero cuánto cuánto de pt pero cuánto cuánto de pt cuánto de pt cuánto de pt ee 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 a eso también a pedra de pd ee ee p pp 383 no 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 pero con eso tendría que estar re sobrado haciendo si yo no hago los de tri no 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 o sea si lo hago justo lo que pasa es que hay un bs hay mecánica que tienes que hacerle cc porque si no la cc no para como hay que da vuelta el bershaker el bershaker o el el que tiene el mazo decido no el bershaker el de mazo es fácil es pirata tu dices pirata el de mazo el pirata es el mazo si bueno el bershaker es fácil una vez que se pone azul tiene que meterle golpecito por la espalda y le hace miedo no la cosa es que no te tienen que agarrar los tornados negros si te toca un tornado negro te hace esto y todo no lo sé lo sé no te preocupes que lo sé aprendí a la mala hay después un lobo que es como los cactus donde sacas la pieza de la poción viste los lobitos rojos no no bueno ese llega un momento que vos le pegás y se va al medio del 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 campo y se transforma en un lobo gigante cuando se transforma en un lobo gigante no le peguen porque no sirve de nada tienen que escaparse creo que durante 10 segundos y se transforma en el chiquito de nuevo el warrior el truco del warrior el warrior esta rotisimo el warrior es darle por la espalda y meterle como es? un derribo ok ok pero no derribo de grave sino que derribo derribo como que derribo derribo? un derribo común no cuando lo grabias y lo tiras sino que no le puede hacer grab lo mejor como me hubiera curado yo de 06 me hubiera curado yo de 06 me hubiera curado yo de 06 ya ya después busca los materiales de tu corazón de garmo que si te quieres ahorrar 9 billones pues los puedes hacer tu mismo corazón de garmo dicen corazón de belia miraron la foto que les mandé al whatsapp estos vergas pusieron los de los objetitos para recuperar la durabilidad ah el polvo de el jajaja sin el nivel ay la salud dash en donde te lo portes en 10? en whatsapp en el grupo estaba en el recetario químico y me encontré la receta para hacer los fragmentos para recuperar la durabilidad del bel algo asi osea eso fue acá en pre si pasó la y pero vino de belia es un material que sirve el mínimo dos polvos vino por cada es un material que sirve para preparar el corazón de bel que no tiene ni van a tener asociado la descripción de belia no no la descripción dice eso oye oye bien mira mira que el próximo es el norlax que va a estar comiendo o no que vas a hacer tu bebé ese soy yo si voy para allá olivídate si yo voy para allá termino asi para estados unidos pam ah yo pensaba que era para consola no, estados unidos y no puedes hacer lo que te dijo justo ahora mismo este maricón está allá viene para septiembre supuestamente si pero te dan turno acá seis meses amigo ya viste el belia pero hiciste la gestión ya o no? la que? la gestión para el pasaporte la hiciste o no? para la visa? no no porque te dan turno para acá a seis meses chiquitos tengo que sentar la plata para esto si, en argentina y en méxico si no tienes plata no tienen bols caro ti que cabrón a diego se saca la verga se saca la verga SE SACA LA VERGA y NA Aquí tú haces feeding, pues, si lo haces, lo haces donde nadie se da cuenta, en la sombra, porque donde hay luz, no, no, yo nunca he visto eso. ¿Tú lo has vivido aquí en Estados Unidos? Es que alguien con billetes pueda brincar por encima de ti en una línea, que pague ahí a la gente, no. No, mienta, di la verdad. No, en serio. Que tú le veas dando dinero a la persona para que le brinque la fila. Anyway, ¿qué fue lo que pasó con la inteligencia artificial, Diego? Que nunca escuché tu parte. Yo le entré al tema, yo le entré al tema, pero ajá. No, no, lo que pregunté es que si ustedes creen que al adquirir información y demás, puede sacar los algoritmos de las cosas, como por ejemplo, del lag de ser algo tan básico. O sea, si puede después descifrar el algoritmo por sí mismo. Si es la mierda, coge vida y se hace autónoma. Creo que esto estaba diciendo ahorita, entiendo. Autónoma. Autónoma. Que ella pueda ser alguien con una, sin pensar, o sea, una vida. Que se le conoce como la vida de una persona, que cada persona es diferente, pero es así. Es hija de puta, al ser un sistema dentro de nuestra inteligencia, porque la inteligencia del ser humano no es leyendo libros. Y hay una inscripción de la inteligencia desde la inteligencia del ser humano moderna. El ser humano moderno, es la internet. Entonces, si tiene, si vives, si vives de ahí, rey. Y tiene autonomía. es hija de puta va a saber los códigos y todo nucleares y hace lo que le salga la polla rey amenaza va a hacer lo que le den de los huevos a china no quiere bueno boom van explotan cuatro plantas y me dice como si es un mundo o sea su vida supiste o sea así como yo lo veo o sea ella es como entre ser humano un doctor te briga el corazón porque sabe de eso lo tiene también entonces tiene que chequear ya pues entonces yo diría que una de una mierda de inteligencia artificial como le dije que hay y ahí como le quieran decir su mundo su vida a través en la tecnología digamos que ya se ve a sí misma usted ve las manos tener los pies de la gente que hace lo que se ve a través de un sistema el sistema te va a llevar a todo todo lo que se te pueda pasar por la puntamente ella va a tener acceso dentro de ese del mundo del internet la red web de todo de todo de eso ya va a poder entrar piénselo cuando ella ella es el sistema estamos hablando como como de un hormiguero rey es al estar la la hormiga la hormiga reina que pasa con la hormiga reina es la que tiene todo todo son hijos de la reina la jefa de los jefes de los jefes de los jefes de los jefes de dios para que tenga una idea entonces si no bien terminé 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 temas por una falacia todo lo que el humano se llega a imaginar pocos años después o décadas después lo crea y si tuvieran a ver el mundo realmente está valiendo madre no podemos negar que realmente siendo valiendo verga la cosa pues ya no todo el mundo antes y pero antes digo la gente que veía en la calle con hambre y te ayudaban rey hoy qué te hacen pues esto trabajas vaya a eso vaya a lo que venden que venden los órganos de las partes de la barra no haces de todo y no haces de todo contigo pero hacen su propia purga contigo más no te digo eres la va a ser la senadora ojo y los deputados de cuello blanco en igual pero si diego me dejaste con eso porque la pregunta porque la investigación cuál es tu pensamiento de preguntar cuál es tu pensamiento respecto a la qué es lo que tú crees qué es lo que tú piensas cuéntanos que no puede decir un marihuana no lo que es muy loca la tecnología de esa pero que cuando le den rienda suerte porque siento que ahora está muy contenida y disculpe y para no sacarlo de contexto es la tu opinión fuma o no fuma o no fuma o no es que hay dos opiniones no hay dos opiniones no pienso todo siempre o sea que ya tú en la fuma era llegaste al estado máximo espiritual son dos versiones están conectadas claro ok yo soy el máximo espiritual sabes lo que todos los niveles bueno nada eso que siento que como que está contenida la inteligencia artificial todavía como que no tiene la libertad que se dice sino que los dueños de software lo tienen en servidores privados o sea toda la información que ella te responde no se conecta a internet directamente sino que se conecta a los servidores de la empresa y no sólo eso sino que no tiene la información actualizada o sea vos le podés preguntar cosas y si son sucesos después del 2021 creo no los conoces no sabes porque no tienes información es como que la tienen capeada ahí por alguna razón que pasa lo que dice el avi wey imagínate los códigos nucleares a la verga o sea bueno siento que algún día le van a sacar ese capi y ahí se va a ocurrido cuando llegue a pasar eso para mí yo creo que ya va a ser un gobierno mundial todo en la humanidad se modificaron eso cuando me entiendo se desató esto el día no y eso cuando al infierno se desata el día blue se van a dar afuera hay una serie netflix que está basada en eso esa serie estuvo antes de que saliera la inteligencia se llama after carbon ah alter carbon que según le cambian la conciencia y pasa años y años cambiando de cuerpo está muy bueno boludo hice tres fisuras y las tres fisuras me dieron cron estoy haciendo yo las fisuras me encanta que me encanta si no me da nada para cantar igual me estoy comprando capras así subo me falta comprar vas que me vendan 150 capras así ya tengo la madura en C8 y voy a ir a Giffin para hacer platita y capra ando grindeando ando grindeando en los fantasmas como todo un dios a huevo ya entraste porque que si no active la piedra de media hora que te da reducción de daño ahhh te quedas parado y no te hacen nada ahora no hacen nada que fuerte y traigo la novere wey y traigo los distorsios wey ala burger wey y los deletia como polis no tanto pero no me hace nada yo soy amigo siento como un dragón no soy un cazar cabrón jejeje pero lleva frenes y comida de la bestia algo así o no si bufos de daño de los el de valor que se llama iglesia también esto soy un dragón papi cuida de pronto lo que es ¡Adiós! 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 ¡Al fin! ¡Un anillo de ogro! ¿Qué estás haciendo a los ogros? ¡No! ¡O las cabras! Estoy haciendo fisuras, bol*** ¡Ah! Pero tú vas abriendo una por una intenso ¡Y acá me cayó! ¡Y si! ¡Bien! ¡Porque! ¿Cómo es? Me terminé de gastar el iris y justo hicieron los jefes de guild y ya que me quedé por acá me puse a hacer fisuras ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Ay! Voy a... a encantar un poquito la nube pero... tengo... una... 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 tiradita... si me pongo la nube de repente... tengo 320 de área aquí... ah... ah... 320... una... ¿qué? quiero ser como usted señor con... pero me la nube ya... Con Putin tengo a 308 Estoy la pelaza, por ejemplo Tompado en obra Ahí recién está Ahí se fue, pero recién está Haciendo los jefes de él Ahorita voy a salir, corre perra, corre Cuando se me acabe la piedra Run, bitch, run Ah, pero tú estás bien, Rey Tú ya tú lo haces La piedra también Ya está, ya está No, no es... Erillon 4 Haciendo a 30 Los chines deben hacer C tout Cesar Cucaranda, no es Kutu Nicaranda Cinco, cinco minutos 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 Cinco minutos